El Ayuntamiento planea para el próximo curso nuevas ayudas en educación. El alcalde presenta un balance muy positivo de la temporada de playas 2017. Ritvoix califica de insatisfactoria la visita del ministro Dastis. La Caixa reparte 412 kits escolares para familias con pocos recursos de San Roque. El alcalde llama a la responsabilidad social de las empresas para que incorporen a los 60 empleados sin su progar de masa. Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque Televisión. Es lunes, una nueva semana, día 18 de septiembre de 2017. Comenzamos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ritvoix, ha adelantado que el Ayuntamiento planea para el próximo curso escolar nuevas ayudas en materia de educación para familias con pocos recursos, por lo que incluirá en el presupuesto de 2018 nuevas partidas para atenderlas, siendo una de las principales novedades de las cuentas municipales. El consistorio tiene previsto ampliar las ayudas en educación de cara al próximo curso. En concreto, Ritvoix, que estuvo acompañado por la concejal de Educación, Belén Jiménez, anunció que se va a aumentar la partida en 30.000 euros al objeto de atender dos cuestiones. Un cheque de 100 euros para los estudiantes de bachiller y ciclos formativos medio y superior y la misma cantidad para ayudas en transporte para aquellos alumnos que hayan decidido estudiar un ciclo formativo fuera del municipio de San Roque. El alcalde desveló que lo que van a hacer es ampliar las ayudas que se prestan a infantil, a los pequeños de 3, 4 y 5 años, aprobando unas nuevas bases para que el próximo año correspondiente al próximo curso político y escolar 2018-2019 puedan contar con un total de 30.000 euros nuevos que se van a sumar a dos tipos de ayudas. Una primera ayuda va destinada a todos los alumnos con menos recursos, por lo que el ayuntamiento va a entregar un cheque de 100 euros para los estudiantes de bachiller y ciclos formativos medio y superior, donde las familias tengan ingresos a una determinada cuantía en función de que éstas sean de 3, 4 o 5 miembros. Y una segunda ayuda con el mismo importe de 100 euros destinada al transporte para aquellos alumnos y alumnas que hayan decidido por cualquier motivo estudiar un ciclo formativo fuera del municipio de San Roque. Además, añadió que estas ayudas son acumulativas al estudiar fuera y pertenecer a una familia con escasos recursos económicos, sumándose en esos casos la ayuda escolar y del transporte. Se trata, por tanto, de una nueva política que se pone en marcha, un nuevo programa en favor de los alumnos y tratando de favorecer la igualdad de acceso a la educación independientemente de los ingresos económicos que tengan las distintas familias. Y, por tanto, venimos a seguir colaborando a ayudar para que la educación siga haciendo ese ascensor social que permite a los alumnos, independientemente de los recursos económicos que tengan las familias, el poder crecer, el poder promocionar y el poder contar con estudios suficientes para afrontar un mercado laboral cada vez más exigente. Y que, con la formación de vida, estoy convencido de que vamos a encontrar sanroqueños y sanroqueñas que tengan más facilidad para acceder al mercado laboral. Desde el Ayuntamiento de San Roque y desde la delegación que preside mi compañera Belén Jiménez, lo que queremos es poner todos los recursos disponibles del Ayuntamiento de San Roque para que aquellos alumnos que tengan más dificultades económicas puedan contar con esas dos ayudas. Son, como digo, ayudas que se van a incluir en el presupuesto del 2018 y, por tanto, van a estar a disposición de las distintas solicitudes para el próximo curso escolar 2018-2019. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizboix, junto a la teniente de alcalde, delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, han realizado un balance muy positivo de la temporada de playas en el litoral sanroqueño en este verano 2017. El balance de la temporada de playas de San Roque ha sido muy positivo. La teniente de alcalde, delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, ha resaltado que se cierra la temporada de playas del verano 2017 de manera muy satisfactoria y positiva. Han contado con un gran trabajo y esfuerzo por parte de departamentos municipales, como Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana, y este año también se sumaba la Delegación de Bienestar Social para trabajar por y para el bien de los sanroqueños y de todos aquellos que nos visitan en el periodo estival. La EDIL ha indicado que la Delegación de Bienestar Social, junto a Protección Civil, han facilitado y ofrecido el servicio de accesibilidad a la playa para todos, con el compromiso de seguir trabajando día a día. Un año más, en este caso en el 2017, cerramos nuestro balance de playas de manera muy satisfactoria y de manera muy positiva. Hemos tenido un trabajo, un gran esfuerzo por parte de muchas de las delegaciones que conforman este equipo de Gobierno. Ha trabajado Obras y Servicios, la Delegación de Seguridad Ciudadana. También este año se sumaba la Delegación de Bienestar Social y todo ello para trabajar por y para el bienestar de todos los ciudadanos sanroqueños y todos aquellos que nos visitan en el periodo estival. Aunque deberíamos incidir que la campaña de playas comenzó mucho antes de llegar nuestro verano, ya que en Semana Santa, desde la Delegación de Obras y Servicios, dirigida por José Antonio Rojas, se trabajaba para el adecentamiento y la puesta a punto de todas nuestras playas para todos aquellos turistas y todos aquellos sanroqueños que durante la Semana Santa quisieron disfrutar del buen tiempo en los más de 14 kilómetros de playa con los que cuenta el municipio sanroqueño. Decir que es satisfactorio porque no se ha dado cabo, no se ha llevado ninguna incidencia grave, no hemos tenido ningún tipo de accidente complicado. Sí es cierto que la empresa Socoservis ha trabajado garantizando la seguridad de todos nuestros bañistas. Se han llevado a cabo traslados, se han llevado a cabo rescates. También en días, cabe puntualizar, en días de banderas rojas. Pero ha sido una gran apuesta la de este año por mantener nuestras banderas azules, por seguir haciendo que el municipio de San Roque cuente con unas playas que sean un reclamo no solo para sus ciudadanos, sino también para todos los visitantes y que se sumen cada vez más turistas que acudan para ello a nuestro municipio. A la vista está días y días en los que nuestras playas han estado abarrotadas y con una influencia, la verdad, envidiable por parte de otros municipios. Los bañistas, calificando nuestras playas como muy óptimas. También una apuesta, y hablaba desde la Delegación de Bienestar, porque hemos seguido con un servicio en colaboración con Protección Civil de accesibilidad a nuestras playas, porque nosotros sumamos, avanzamos y en esto no dejamos atrás a nadie. Hemos creado dos zonas de sombra en las playas con más afluencia, como son la de Torre Guadiar y Guadarranque. Hemos contado con diverso material, desde sillas, muletas, andadores anfibios y un servicio de traslado a playa y acompañamiento en el baño por los voluntarios de Protección Civil. El alcalde ha agradecido a la Delegación de Obras y Servicios encabezada por José Antonio Rojas por la limpieza llevada a cabo en las playas, en este caso con el refuerzo del plan de temporada de Madesa. Ruiz Boix ha indicado que se va a mantener durante algunos días más la limpieza del litoral, ya que todavía numerosos usuarios continúan disfrutando de las playas y se retirará progresivamente hasta que quede únicamente el equipo de conservación. El alcalde también ha felicitado a la Delegación de Seguridad Ciudadana dirigida por Mercedes Serrano por la labor realizada tanto por la Policía Local como por Protección Civil y a la empresa Socoservice, encargada de las labores de socorrismo y salvamento. Recordó que se trata de un municipio complejo con 15 kilómetros de playas muy concurridas en determinadas zonas. El equipo de gobierno tiene la intención de poner al servicio del ciudadano todo el litoral de la zona de playa incluidas en la zona de la bahía, pero se han encontrado que la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras solo pone a disposición de los bañistas lo que ellos califican como la zona de tolerancia recreativa y que engloba la playa de Guadarranqui a la zona urbana de Puente Mayorga y Campamento, delimitaciones que les impiden prestar servicios en las zonas que desde la autoridad portuaria califican como comercial o industrial, zonas que se extienden desde la zona de la Curva del Gallo en Guadarranqui hasta el arroyo Los Gallegos en Puente Mayorga. Casi tres meses que han estado a disposición de todos los vecinos más de 15 kilómetros de playa de San Roque. Quiero comenzar agradeciendo la labor que ha realizado la Delegación de Obras y Servicios con la limpieza de las playas, en este caso con la incorporación o con el refuerzo del plan de temporadas de Madesa. Quiero agradecer el trabajo que vienen realizando todos los contratos temporales más toda la suma de la limpieza viaria del municipio para presentar un enorme y un buen estado de las playas. Afortunadamente, esa labor sí que ha sido apreciada por muchos vecinos y la hemos visto directamente en el tú-a-tú con los vecinos que nos han trasladado felicitaciones por el buen estado de las playas y la hemos podido también ver y leer en las distintas redes sociales. Quiero, por tanto, lanzar un mensaje de felicitación a mi compañero José Antonio Rojas y a todo su equipo, a todos los recursos humanos que han trabajado en esta labor. Vamos a mantener durante unas fechas más la limpieza de las playas porque todavía hay algunas familias que siguen utilizando las playas ante algunos días de calor. El sábado hubo ya un día, yo diría, de otoño, pero después nuevamente los dos días últimos seguimos teniendo algo de calor y hay muchos vecinos que siguen acudiendo a las playas y, por tanto, se va a ir manteniendo, aunque se irá retirando progresivamente, el equipo de mantenimiento de playas hasta dejarlo de una forma permanente lo que es la conservación. Y luego quiero trasladar, en este caso, a la Delegación de Seguridad Ciudadana, que preside mi compañera Mercedes Serrano, mi felicitación por las labores realizadas tanto por la Policía Local como por Protección Civil y, en este caso, de lo que es el salvamento y socorrismo por la empresa Socoservis, la empresa contratada para este servicio. Que es un municipio complejo, como digo, con más de 15 kilómetros de litoral, con las playas de la Bahía, de Guadarranque, de Puente Mayorga y de Campamento, muy concurrida. Y hay que hacer aquí una salvedad de que este ayuntamiento quiere poner a disposición de los vecinos todos los kilómetros de esas zonas del litoral de las playas, de lo que conforma la Bahía de Algeciras, pero que, desgraciadamente, por parte de la Autoridad Portuvaria, solo nos prestan para el uso de los bañistas lo que ellos denominan las zonas de tolerancia recreativa y que van a la playa de Guadarranque y a las zonas urbanas de Puente Mayorga y Campamento. Y nos impiden el prestar estos servicios en la zona que ellos denominan comercial o industrial y que, en este caso, va desde la Curva del Gallo de Guadarranque hasta el Arroyo de los Gallegos, más conocido como el Cachón. Esa zona comercial, que también sabemos que la utilizan decenas de familias, no han podido contar con los mismos recursos porque, simple y llanamente, tienen una competencia que es de la Autoridad Portuvaria de Valle de Algeciras y que entiende que no son aptas para el baño. Sí que hemos realizado en esta zona de la bahía las mismas prestaciones de servicios que en otras zonas donde tenemos banderas azules. Y tenemos que trasladar a los vecinos de Puente Mayorga, Campamento de Guadarranque, que han recibido los mismos servicios que el resto de playas. Y, por tanto, en las playas urbanas, en estas tres playas, que sabemos que son muy concurridas por las familias del conjunto del municipio, muy especialmente de estas tres barriadas de Estación, Taraguilla, Miraflores y de la ciudad de San Roque, que van a seguir contando con los mismos servicios que se exigen para contar con bandera azul. Y luego tenemos la parte que yo creo que torpemente llamo del Mediterráneo, pero que en este caso van desde el municipio de La Línea, en la zona de la Alcaidesa, y que avanza Alcaidesa, Borondo, Guadalquitón, Soto Grande, Torre Guadiaro y Calasardina. Todas esas playas, algunas de ellas con banderas azules, como es el caso de Torre Guadiaro y de Calasardina, también han contado con todos los servicios propios que exigen para estas banderas, pero que también se han reforzado con las atenciones para personas con discapacidad. Juan Carlos Ruiz Boix ha calificado de insatisfactoria la visita del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastís, que el pasado sábado se reunió con los alcaldes del campo de Gibraltar en la sede de la Mancomunidad, tras una conferencia que el propio Dastís realizó el día anterior en La Línea. La primera autoridad de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido la visita del ministro Alfonso Dastís porque siempre es positivo conocer la realidad de la comarca in situ, pero sin embargo la considera insatisfactoria porque ha venido a recoger las demandas de los alcaldes, pero en ningún caso se aporta en propuestas que puedan ser positivas para los más de 250.000 ciudadanos del campo de Gibraltar. El ministro ofreció en primer lugar en La Línea una conferencia a la que existió también el alcalde de San Roque. Desde que los británicos decidieron un 23 de julio, creo, salirse de la Unión Europea en un referéndum hasta este momento y el impacto que esa salida puede tener en las relaciones del Reino Unido con España y en particular en esta zona del campo de Gibraltar. El resultado del referéndum es algo que yo creo que nadie saludó, por lo menos en Europa y que nos cogió a muchos por sorpresa. Es algo que nosotros no deseábamos, pero es algo que hay que respetar y desde ese momento es algo que hay que respetar. Por lo menos por parte de España que teníamos que hacer de la necesidad de tú y tratar de alcanzar un acuerdo sobre la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea que mantuviera un vínculo, el vínculo tan estrecho que España ha tenido como el Reino Unido que tiene por mente y que lo ha tenido en los últimos años. Ya el sábado el ministro de Asuntos Exteriores trasladó en mancomunidad a los alcaldes de la zona la voluntad del gobierno de prestar una especial atención a la comarca para tratar de limar y minimizar cualquier efecto negativo consecuencia del Brexit. Dasti se reunió el sábado con los responsables de los ayuntamientos que forman la mancomunidad de municipios. El ministro aseguró en rueda de prensa antes de concluir su visita a mancomunidad el sábado que el campo de Gibraltar es una preocupación del gobierno. Lo era antes y lo es también ahora con motivo del Brexit por esa situación anómala de tener una colonia en territorio español. Añadió que hará llegar a la comisión interministerial para el Brexit las principales reivindicaciones de los alcaldes. Entre las actuaciones para favorecer a la zona señaló la modernización de la línea ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla, la ejecución de la carretera Vejera-Algeciras y la posibilidad de plantear una zona fiscal especial para la comarca. En cuanto a la línea dijo que se hará un esfuerzo especial que puede ir desde la ampliación del recinto fiscal a unas actuaciones que Fomento ha anunciado también. Hoy he tenido una reunión con los alcaldes de la Comunidad de Municipios quiero en primer lugar señalar y agradecer el talante de su participación en esta reunión de sus intervenciones su tono que siempre ha sido muy razonable y muy dado naturalmente a hacer sus planteamientos pero a escuchar también atentamente lo que el gobierno tiene que ofrecer. Agradezco igualmente la participación de la Junta de Andalucía en esta reunión que el objetivo fundamental que tenía es manifestar mi compromiso y por mi parte por la través mía del gobierno de España con el campo de Gibraltar. La atención al campo de Gibraltar tiene que ser permanente con Brexit o sin Brexit. Es una realidad que en virtud de esa situación anómala de tener todavía una colonia en territorio español pues está en una situación particular que tenemos que hacer todo lo posible por limar y por minimizar cualquier efecto negativo que tengas. Yo he anunciado a los alcaldes mi compromiso de trasladar a los ministros competentes con razón de la materia sus reivindicaciones. Me he comprometido también a volver al campo cosa que para mí siempre es un placer. Lo saben bien. Yo aquí me siento como en casa. vamos a nombrar porque ahora temporalmente está vacante un nuevo delegado del ministerio para Gibraltar y para el campo de Gibraltar y vamos a trabajar como estamos haciendo intensamente en el seno de la comisión interministerial para el Brexit los ministerios afectados para seguir con la retención en la evolución de las negociaciones y su impacto en el campo. Y yo lo que quiero es intensificar la interlocución de la manera más franca y directa. Hemos ayer y se ha vuelto a repetir hoy la contribución del Ministerio del Fomento tanto en materia de carreteras como en materia de ferrocarriles. Voy a trasladar también la cuestión de los posibles zonas francas la situación fiscal de la zona creo que hay posibilidades en materia de empleo en materia de turismo para un trabajo conjunto en fin yo creo que realmente hay posibilidades que tenemos que llevar a la práctica de la manera más rápida posible. Como usted sabe nosotros no hablamos de fronteras sino de verjas y desde luego la vamos a mantener abierta y vamos a hacer todo lo posible para que el tránsito siga siendo construido como lo es ahora y nuestro objetivo como ya dije ayer y repito es que el Brexit no tenga un impacto negativo en la situación de la zona no tenga impacto negativo en los trabajadores que cruzan la verja diariamente para trabajar allí y yo en lo que confío es que la situación de toda la zona mejore de manera clara y definitiva pero para eso también hay que hacer frente a situaciones que no son aceptables hechos ilícitos que se producen y a los que tenemos que trabajar para ponerle fin según indicó el alcalde de San Roque los ciudadanos de la comarca están expectantes y con incertidumbre que abarca 15 meses desde la cuestión del Brexit desde el ayuntamiento de San Roque le han vuelto a señalar algunas actuaciones ordinarias que quedan pendientes en la comarca como que se apueste por la renovación de la línea ferrea Algeciras-Bobadilla el desdoblamiento de la carretera de Algeciras-Avejer y la recuperación medioambiental necesaria en la comarca además de ello el alcalde le ha trasladado al ministro actuaciones extraordinarias como que es necesario contar con un espacio fiscal distinto y un plan de organización de empresas en la zona el alcalde se muestra descontento porque el ministerio va a estudiar la situación y comprometerse a que haya algunos anuncios dentro de unos meses y no poder contar en el día de hoy con algún anuncio o nueva propuesta espero en cuanto a las propuestas un resultado insatisfactor un resultado insatisfactor porque nuevamente lo que viene es a recoger toda la demanda del alcalde en ningún caso se aportan propuestas ni se aportan respuestas que pueden ser positivas para el conjunto de los más de 250.000 ciudadanos del campo de Giraltar que estamos expectantes y con una incertidumbre que abarca ya 15 meses 15 meses desde la cuestión del Brexit poco a poco yo me gustaría trasladar que desde el Ayuntamiento de San Roque le hemos vuelto a señalar algunas actuaciones ordinarias que quedan pendientes en esta comarca como son el que se apueste de una forma decidida por la renovación de la Algeciras Bobadilla que se apueste por la construcción y no únicamente la técnica de la PN Tarifa Algeciras y el tercer lugar por la recuperación de todas las obras medioambientales que son necesarias en nuestra comarca y en cuanto a las actuaciones extraordinarias que se han hecho en el Brexit le hemos trasladado nuevamente el que es necesario contar con un estado fiscal con un espacio fiscal distinto y con una cuestión que creo que también es relevante referente a un plan de localización de empresas de la inversión creo que son las actuaciones que nosotros le hemos trasladado pero por parte del ministerio lo que queda es estudiar la situación y comprometerse a que haya algunos anuncios en los próximos meses pero por tanto en el día de hoy desgraciadamente no hemos podido contar con ninguna nueva propuesta más que el anuncio de la asistencia técnica que se ha publicado en el POE Les pedimos disculpas por el cambio en la calidad del sonido durante la intervención del alcalde de San Roque debido a un corte que la propia organización realizó en Mancomunidad El Boletín Oficial del Estado ha publicado la licitación del contrato de servicios para la redacción del anteproyecto de construcción del desdoble de la Nacional 340 entre Tarifa y Algeciras primera fase del corredor Bejer Tarifa y Algeciras una licitación que el día anterior había anunciado el ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis en el foro Yolid celebrado en la línea según un comunicado del Ministerio de Fomento el proyecto licitado comprende el tramo entre Tarifa y Algeciras y cuenta con un presupuesto base de licitación de casi 821.000 euros la autovía se construirá sobre el actual 340 entre los puntos kilométricos 78 el acceso al camping Torre de la Peña al 101.600 una carretera convencional con un carril por sentido y más de 12 kilómetros de carriles adicionales para vehículos lentos bordea el Parque Natural del Estrecho que se encuentra al sur y bordea y atraviesa en algo más de un kilómetro el Parque Natural de los Alcornocales Los usuarios del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar órgano impulsado por la Junta de Andalucía realizaron durante los primeros siete meses de 2017 un total de 693.482 desplazamientos a través de la red de medios de transportes que lo integran lo que implica un incremento de la demanda en más de un 2% respecto al mismo periodo del año anterior siendo el medio más usado por los ciudadanos también aumentó las tarjetas de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar que tiene en funcionamiento a cierre de julio de 2017 un total de 30.720 tarjetas de viaje lo que representa un crecimiento del 12% con respecto al mismo periodo de 2016 El portal de transparencia del Ayuntamiento de los Barrios ocupa el segundo lugar en la clasificación de transparencia informativa del Campo de Gibraltar y tercero en la provincia de Cádiz según el informe realizado a fecha de julio de 2017 por el índice Ranking Dintra de Ayuntamientos y Municipios del mismo modo el portal informativo de los Barrios se encuentra entre los primeros 20 ayuntamientos más transparentes de Andalucía concretamente en el puesto 18 al cumplir 74 de los 147 indicadores que solicita Dintra el consistorio ocupa el tercer lugar en la provincia por delante de ayuntamientos como el de Cádiz Jerez El Puerto o Chiclana La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar acaba de iniciar en la línea de la concepción un curso en el que enseña a gestionar tiendas virtuales La iniciativa se desarrollará hasta el 20 de octubre y el objetivo es que los alumnos mejoren sus conocimientos sobre este nicho de negocio y aumenten su empleabilidad La entidad cameral entiende que hoy en día es poco menos que imprescindible saber manejar un comercio en la red y de hecho muchos solo funcionan en internet y carecen de presencia física Son además tiendas con grandes potenciales La institución guiará durante las próximas semanas a los inscritos por todo lo que deben saber para gestionar con éxito un comercio de este tipo Otras noticias La Delegación Municipal de Obras y Servicios junto a Trabajadores contratados por el Ayuntamiento gracias a los planes de Madesa están realizando diversas obras y mantenimiento en la barriada de Nazaret en Puente Mayorga La teniente de Alcalde de la Bahía Mónica Córdoba y la concejal de Empleo Belén Jiménez han realizado una visita a algunos de los lugares en los que se están realizando actuaciones municipales Se trata de mejoras en la pintura del mobiliario urbano instalado en la barriada así como otros trabajos de pintura en algunos edificios municipales Y más noticias Les comentamos que la obra social La Caixa ha realizado una entrega al Ayuntamiento de 412 kits escolares que irán dirigidos a familias con pocos recursos económicos del municipio con hijos escolarizados en educación infantil primaria y secundaria El objetivo de esta acción social es paliar los gastos iniciales del comienzo del curso escolar La Caixa ha entregado al Ayuntamiento de San Roque 412 kits para familias con pocos recursos El alcalde Juan Carlos Ruiz el director de la oficina de San Roque Miguel González y la edil Mónica Córdoba han presentado la campaña Demostraré que nada es imposible por la que se distribuirán en San Roque 79 kits para alumnos de infantil 157 de primaria y 176 de secundaria El objetivo que persigue esta iniciativa es facilitar a esas familias los elementos y útiles necesarios para que ningún escolar vea limitado su desarrollo académico por la falta de recursos de su familia Se ha adquirido material escolar que se hará llegar a los 412 niños y niñas a través de los servicios sociales comunitarios del municipio quienes han estudiado las demandas recibidas y determinado la procedencia de su concesión El director de la oficina San Roqueña Miguel González explicó que es un placer poder ayudar por cuarto año consecutivo a más de 40 familias del municipio que están en riesgo por pocos ingresos Bueno pues dar las gracias como siempre al ayuntamiento al alcalde porque bueno por ayudarnos en este caso a distribuir los kits escolares y que oye que siempre están dispuestos a colaborar con obra social y con CaixaBank en todo lo que sea por San Roque en este caso bueno pues yo como director pues muy contento como siempre de seguir viniendo a este tipo de actos en este caso pues ayudar a más de 400 familias sanroqueñas en sufragar bueno pues parte de los gastos escolares con familias con problemas de exclusión social y forman parte de casi 40.000 ayudas que se han realizado en toda Andalucía Occidental y Ceuta como siempre bueno este es el cuarto año que lo realizamos aquí en San Roque consecutivo y forma parte bueno pues de la obra social Caixa que cuyo presupuesto pues llevaba nueve años consecutivos estabilizados en 500 millones de euros y para 2017 ha subido a 510 millones de euros el presupuesto lo que con lo cual nos da garantía de que siguen apostando por temas sociales y esperemos que oye todo lo que venga a San Roque pues pues estupendo para todos nosotros y como siempre pedirle a asociaciones a ONG todos los sanroqueños que podamos enviar solicitudes a través de la obra social pues encantados de hacerlo y proponerlo La Edil Mónica Córdoba señaló que desde Asuntos Sociales se está realizando la lista de los beneficiarios pues desde el Ayuntamiento de San Roque y concretamente desde el Departamento de Asuntos Sociales se está trabajando ya en la elaboración de ese listado de beneficiarios a esas familias a las que se va a dirigir este material escolar ya que nos encontramos al principio del curso escolar y era necesario ya empezar a trabajar en ello recordarle a las familias que estén interesadas que podrán acercarse al departamento y solicitarla y recordar también que está dirigido a familias con pocos recursos económicos en situación de vulnerabilidad social y una vez que esté esa lista definitiva pues a través del voluntario de protección civil será llegar a las distintas barriadas y al casco y nada más darle las gracias a Miguel González que representa la obra social La Caixa que es el cuarto año consecutivo que contamos con este tipo de subvenciones y nada más muchas gracias El primer edil indicó que se inicia el curso escolar y cuentan de nuevo con la colaboración que ya han tenido en los últimos dos años se trata de 412 lotes escolares que se van a distribuir en función de los datos que tiene el Departamento de Asuntos Sociales entre familias con menos recursos tanto para la educación infantil como la primaria y la secundaria obligatoria con la esperanza de que ayude a las familias que peor lo están pasando con esta crisis que ya se extiende durante casi una década Ven en la firma y en la entrega de una nueva colaboración de la Fundación La Caixa con el Ayuntamiento de San Roque La entidad bancaria CaixaBank lleva colaborando con el Ayuntamiento de San Roque en distintas actividades desde hace ya más de 5 años Creo que es importante la colaboración que han mantenido a nivel social con los talleres de memoria con las campañas de Navidad en las que entregan también lotes de alimentos a través de Cáritas o bien del Banco de Alimentos que gestiona el Ayuntamiento de San Roque y en este caso venimos más o menos en esta fecha pues recibiendo por parte de la Fundación La Caixa distintos lotes escolares esos kits como los que tenemos aquí en la mesa y para este año vamos a recibir un total de 412 kits que van destinados a distintos alumnos en las distintas edades para los alumnos de infantil un total de 79 para los alumnos de primaria 170 perdón 157 y para los alumnos de secundaria 176 lotes escolares que creo que vamos a distribuir desde los servicios sociales para llegar a ese conjunto de familias que siguen pasándolo mal en estos largos años ya de crisis casi una década desde el 2008 en los que si bien el último año y medio la lista del desempleo se ha ido reduciendo sí que tras el mes de agosto seguimos manteniendo una cifra de 3.200 desempleados que si bien están distantes de la alta cifra del 2012 cuando tenemos 4.800 desempleados estos 3.200 actuales siguen estando también lejos de la cifra de 2.200 que había antes de la crisis por tanto vamos a seguir tratando de colaborar las administraciones públicas con las entidades privadas para tratar de ayudar a todas las familias que tienen menos recursos desde el ayuntamiento de San Roque tenemos distintos programas desde la delegación de servicios sociales que vienen a tratar de aminorar las dificultades y todas las cuestiones complejas que atraviesan muchas familias bien con planes de empleo como los que ahora mismo disfrutan 100 familias en los trabajos de temporada de madesa bien con las ayudas directas que en los programas de familias se vienen realizando por parte de las técnicas o de las trabajadoras sociales del ayuntamiento de San Roque y con otros muchos programas y entre otros este que hoy presenta la obra social de la Caixa dar las gracias a la dirección de la oficina de la Caixa de San Roque a Miguel por su trabajo y su esfuerzo para que hoy podamos estar nuevamente presentando estos 412 kits y volver a solicitar que vamos a emprender nuevas líneas de cooperación que vayamos a sumar a la cooperación que tenemos en Navidad o en estos cursos escolares y vamos a trabajar para que tengamos nuevas actividades sociales que puedan financiarnos desde la Fundación La Caixa La iniciativa llevada a cabo en Cádiz Córdoba Huelva y Sevilla cuenta con un presupuesto de alrededor de 500.000 euros y llegará a casi 40.000 niños el proyecto nació hace 3 años con la voluntad de colaborar con la difícil situación económica que ha desembocado en un aumento de familias desfavorecidas con necesidades básicas no cubiertas Estos kits incluyen material para infantil primaria y también para el primer y segundo ciclo de secundaria La Caixa apuesta una vez más por renovar su compromiso social ofreciendo apoyo a miles de proyectos solidarios que pretenden dar respuesta a las necesidades emergentes de nuestra sociedad Y a continuación nos vamos a unos consejos de publicidad Volvemos enseguida El alcalde de San Roque ha realizado una declaración pública en la que llama a la responsabilidad social de las empresas en este caso de las empresas de contratas de refinería de las grandes industrias y a la asociación de grandes industrias del campo de Gibraltar la AGI para ello El primer edil de San Roque ha señalado que en el mes de agosto conocieron que Massa rescataba la parte principal de la antigua empresa Intex Mavisa pero que dejaba en el camino a más de 60 empleados que no fueron subrogados y que no han continuado su relación laboral con esta nueva empresa Ante esta situación los trabajadores están muy preocupados porque su futuro laboral pasa por acabar en el desempleo Ya con anterioridad mantuvo un encuentro el primer edil con los responsables sindicales de los trabajadores y ahora quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de los miembros de la Asociación de las Grandes Industrias del campo de Gibraltar y a la propia Massa empresa que ha subrogado todas las obligaciones y derechos que tenía Antex Mavisa en España para que entre todos mantengan el empleo de estos 60 vecinos del campo de Gibraltar que deben continuar con ese empleo que ya tenían y que no pueden perder El alcalde ha señalado que en estos tiempos en los que se está iniciando la recuperación económica en los que parece que todos compartimos nuevos beneficios espera que estos beneficios no solo se queden en manos de los empresarios Bien pues una nueva declaración que realizo en este caso para llamar a la responsabilidad a la responsabilidad social que tienen todas las empresas las empresas conocidas como las contratas de refinería o de las grandes industrias y también a la asociación de grandes industrias En el mes de agosto conocimos el que Masa rescataba la parte principal de la antigua empresa Mavisa de Intes Mavisa pero quedaban en el camino más de 60 empleados que desgraciadamente no han sido subrogados no han sido continuado su relación laboral con la nueva empresa con Masa y que andan bastante preocupados porque su futuro inmediato es muy negro pasan los 60 empleados al desempleo y por tanto ya tuvieron un encuentro conmigo los representantes sindicales los representantes de los trabajadores y yo quiero hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad a los miembros de la asociación de grandes industrias del campo de Giraltar a la AGI a la propia Masa que es la empresa que ha subrogado todas las obligaciones y derechos que tenía Intes Mavisa en España para que entre todos hagamos ese ejercicio de mantener el empleo a estos 60 vecinos del campo de Giraltar que deben encontrar ese empleo que ya tenían que no lo pueden perder y yo creo que en estos tiempos en los que se inicia una recuperación en los que parece que todos compartimos nuevos beneficios yo lo que quiero es que esos beneficios no queden únicamente para las empresas y empresarios sino que se compartan desde el punto de vista de recuperar derechos laborales que fueron restados con la reforma laboral o de mantener el trabajo como estos 60 empleados están exigiendo yo espero que no con las necesidades que hay muchas veces en las industrias no tengamos que contar con empleados de otros lugares de otras provincias o incluso de otros países mientras tenemos desempleo de personal formado capacitado con más de 20 años de experiencia en muchos casos y que desgraciadamente no continúan y sí que tratan para tratar de obtener mayores beneficios el de incluir a gente que no tiene experiencia que no tiene antigüedad para que la nómina sea mucho más barata y por tanto eso lo que supone es restar derechos laborales a los trabajadores de masa que yo espero y deseo que no tengan ninguna problemática Operarios de la Delegación de Obras y Servicios están realizando una entresaca en los árboles existentes en el Parque Infantil de la Alameda con lo que este espacio tendrá más claridad El Teniente de Alcalde de Obras y Servicios José Antonio Rojas y el Consejero de Emadesa Juan Roca han realizado en la mañana de este lunes una visita a los trabajos que se realizan por operarios municipales en el Parque Infantil de la Alameda Alfonso XI Rojas ha indicado que los usuarios de este parque les habían trasladado y habían comprobado que sobre todo en invierno este parque era muy sombrío por la frondosidad de los árboles apuntó el Edil que con estos trabajos de entresacas se puede trabajar con mayor facilidad Ahora mismo estamos en el Parque de la Alameda vamos a hacer una entresaca para que nos entre más claridad y no sea un parque tan sombrío y aprovecharemos para meter alguna que otra atracción o elemento para que los niños puedan disfrutar de mejor manera y ahora que se acerca el invierno porque la tala la teníamos prevista desde hace más de seis meses pero hemos esperado que pase el verano que empiece el horario escolar para poder cerrar el parque infantil y trabajar de la forma más cómoda El cantante de marco flamenco y antes Triana de Alba deleitaron a los asistentes al concierto que ofrecieron en la noche del viernes en la Plaza de Toros de San Roque las miles las miles de personas que acudieron no se amilanaron ante el frío viento de Poniente y corearon las canciones que ambos artistas interpretaron Antes de su actuación el alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Boix por un lado y el concejal de Juventud David Ramos y la edil Mónica Córdoba saludaron al artista Marcos Borrego en su camerino promovido por espectáculos Armando y That Music el concierto contó con la organización de la Delegación Municipal de Juventud Marcos Borrego conocido artísticamente como De Marco Flamenco ha logrado la fama gracias a sus vídeos subidos a Youtube y su estreno Discográfico 1 registra más de 10 millones de escuchas la temática de sus canciones navega entre el amor y el desamor y en cuanto a los estilos de sus temas hay rumba tintes rockeros y electro latino su éxito La Isla del Amor ha sido número uno en Spotify España con más de 6 millones de escuchas y ocupa el puesto 38 a nivel mundial como anécdota el futbolista Sergio Ramos la cantó mientras se hacía un nuevo tatuaje acaba de recibir el disco de oro digital mientras trabaja en nuevas composiciones en cuanto a Triana de Alba fue finalista en el concurso La Voz Keith de 2014 cuando solo contaba 13 años ahora con 16 esta joven de camas en Sevilla ha publicado su primer single La Felicidad producido por Jordi Cristau ha compaginado su vida profesional y las clases de canto con los estudios de secundaria ya que pretende estudiar derecho San Rotín en el segundo festival de títeres y otras pequeñeces que organiza en el mes de septiembre la delegación municipal de cultura que preside Dolores Marchena continuó durante todo el fin de semana ofreciendo el domingo sus funciones en el teatro Juan Luis Galeardo con un espectáculo del Quijote San Rotín el segundo festival de títeres y otras pequeñeces continuó el viernes en el teatro Juan Luis Galeardo tras las funciones del jueves en Taraguilla y Estación de San Roque el sábado a las 6 en el Palacio de los Gobernadores la compañía Petit Teatro trajo un teatro para bebés de 0 a 3 años con la obra Babylonia una propuesta para los más pequeños donde se conjugan la música la danza y las marionetas es una obra de aproximadamente 35 minutos de duración que se centra en estimular los sentidos y al domingo a partir de las 6 en el teatro Juan Luis Galeardo Acuario Teatro interpretó Don Quijote una recreación teatral y musical sobre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha el miércoles 19 de septiembre la cita es a las 12 en el Ceib Barbésula de San Enrique y a las 6 en la Biblioteca de Guadiaro por último estarán el jueves 20 de septiembre a las 6 en la Biblioteca de San Roque Casco en las barriadas de San Roque San Rotín corre a cargo de la compañía Recuento que interpretará El Bosque Prohibido con entrada gratuita y en San Roque este viernes 22 de septiembre a las 6 en el Teatro Juan Luis Galeardo donde Manolo Carambolas interpreta Malabara Magos son un grupo de artistas especializados en magia y diferentes disciplinas dentro del mundo del espectáculo ilusionismo humor y diferentes ramas de circo y que amplía su campo cada año para estar siempre a la vanguardia de las innovaciones del sector de espectáculo de variedades para destacar con calidad dentro del gran abanico de espectáculos del mercado los diversos premios nacionales e internacionales obtenidos por este grupo de artistas garantizan la calidad de esta producción San Rotín son 17 actividades que se están desarrollando del 8 al 24 de septiembre en todo el municipio y que cuenta con la colaboración del programa Enrédate y de Planea 2017 de la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz así como de la Delegación de Bibliotecas y otros departamentos municipales y coincidiendo con el 101 aniversario del nacimiento de Luis Ortega Brú la venerable hermandad del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia Cristo de la caña y Nuestra Señora de la Esperanza ha anunciado que ha adquirido un trono realizado por el Insigne Imagineros San Roqueño El trono que ha adquirido la Hermandad del Cristo de la Caña y que fue realizado por Ortega Brú fue presentado en el Palacio de los Gobernadores lugar que acoge el Museo de Ortega Brú en un acto en el que se contó con la presencia de la Teniente de Alcalde de Cultura Dolores Marchena la Hermana Mayor de la Cofradía Meli del Castillo el hijo de Ortega Brú Ángel Luis Ortega y el Párroco de Santa María Coronada José Manuel Sánchez Cote el trono de estilo barroco y de los años 70 pertenecía a la Hermandad de las Angustias y la Flagelación de la Línea que lo había puesto a la venta aunque sin acreditar el origen del imaginario sanroqueño la Hermana Mayor de la Cofradía Meli del Castillo señaló que cuando vieron el anuncio de venta contactaron con Ángel Ortega para ver si se podía certificar si era obra de Ortega Brú y lo hizo tras estudiarlo vimos un día en las redes sociales que una Hermandad de la Línea ponía a la venta un trono todos sabéis que la Hermandad este trono ha procesionado con la Hermandad de las Angustias de la Línea y con la Hermandad de la Flagelación nos llamó la atención en un primer momento en el que se decía que parecía ser que este trono había sido tallado por Luis Ortega Brú pero que realmente no estaba acreditado entonces ante la idea de que una obra de Luis Ortega Brú quedara en un municipio que no fuese el de San Roque nos pusimos manos a la obra contactamos con Ángel que en aquel momento estaba en Sevilla encantado de la vida aceptó nuestra invitación vino a la línea estuvo viendo el trono y luego ya con unos estudios que él ha realizado con documentación que tenía de su padre y con unas comparativas que él mejor que nadie nos lo va a explicar a continuación pues ahora ya sí se ha podido acreditar que este trono fue tallado por su padre por Luis Ortega Brú Ángel Luis Ortega señaló que sin duda es un trono en el que su padre trabajó de claro estilo barroco y que salió de los talleres de Benito Pérez Calvo constructor de retablos Ángel Luis Ortega entiende que este trono se puede documentar perfectamente y es un proyecto ilusionante para su restauración pero donde se tiene que involucrar mucha gente contar yo los datos que he podido sacar de la primera etapa de como constructor en un taller de constructor de retablos es el paso de Santa Marta que es este mismo no se ha traído la parte de arriba de la canastilla pero es exactamente igual muy parecido a esto el respiradero varía pero también es diferente entonces en esto que es un boletín del consejo de de cofradías de Sevilla aparece un estudio en el que se explica como hay una réplica del paso de de Santa Marta en en otra provincia en Manzanares entonces Enrique Guevara hace un estudio y este es un paso muy parecido al de Santa Marta que es el que está en Manzanares y la tercera línea o la tercera réplica es esta ¿por qué? pues porque era un paso netamente barroco para su época pues bastante también atrevido y 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 vamos salió también que es que querían fueron a de Manzanares fueron a Santa Marta a Santa Marta para pedirles permiso y para hacer esta réplica y luego la que se hizo para la piedra de Málaga que será el destino original pues también está está en esta misma línea es un paso ya os digo de una línea barroca está pensada para una construcción piramidal con un con marcando el eje y el centro de de todo el conjunto de la estructura procesional en el Cristo el Cristo es el eje de la pirámide y y bueno va va a lograrse un resultado muy bueno la teniente de alcalde de cultura Dolores Marchena calificó de muy buena noticia para el patrimonio de San Roque esta adquisición de una obra de arte excepcional para que finalmente esté en San Roque que es el lugar donde debe estar y en las mejores manos con esta cofradía la venerable cofradía del Cristo de la caña pues ha tenido la posibilidad de recuperar una obra de arte excepcional como es el trono ahora ellos van a detallar como ha sido toda esta aventura para que finalmente esté en San Roque que es el lugar donde debe estar y en las mejores manos con esta venerable cofradía que sin duda lo va a mimar lo va a cuidar y además con una acreditación con su con su vía documental que lógicamente establece que fue tallado por Luis Ortega Cabro así que no me quiero extender más quiero que todos los sanroqueños y sanroqueñas puedan disfrutarlo mi agradecimiento porque sé que es un esfuerzo la inversión que han realizado y lógicamente darles la enhorabuena a todos los que vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo y aquellos que van a venir a nuestro municipio a reconocer a ver de nuevo de forma directa pues una nueva obra que sin duda viene a recogerse al patrimonio sanroqueño y que disfrutaremos en la próxima semana santa sin duda disfrutándolo con el Cristo de la Caña vamos con el deporte el club deportivo San Roque ha comenzado la temporada en división de honor demostrando que en casa hay que sumar lo que ha vuelto a demostrar con un contundente 3 a 1 frente a la Palma en la tercera jornada de Liga tras un mal sabor de boca ante la primera derrota a domicilio del Pozo Blanco los de Guti hicieron los deberes y dejaron los 3 puntos en el Manolo Mesa días atrás ya lo reconocía el técnico David Gutiérrez señalando que el rival cuenta con veteranos y un juego muy ofensivo con todos los rojillos supieron conducir el partido pese a las expulsiones de Alexis y quedarse con 10 jugadores en tan solo dos minutos el Sanro se puso por delante con tantos de Cheito en el minuto 13 y de Quique en el minuto 15 pero la cosa no quedó así en la primera mitad del encuentro ya que los onubenses lograron el 2 a 1 en el minuto 32 gracias a un remate de Mele tras el descanso en el minuto 51 el local Quique lograba de cabeza el 3 a 1 fue en el minuto 60 cuando Alexis de la Paz que estaba haciendo un muy buen partido fue expulsado de manera rigurosa los puntos se quedaron en casa con los que los rojillos ya suman 6 y van en cuarta posición en una temporada donde se está viendo el color para el club deportivo San Roque siempre con miras al ascenso el entrenador del San Roque indicó que ha sido el mejor de los tres partidos que llevan disputados en la temporada donde los jugadores han respondido muy bien en cada situación la sensación de que han sido capaces de controlar el partido pese a varios factores como las condiciones del campo de juego si pues la verdad que los tres partidos que llevamos el día que más contento me voy por todas las sensaciones sobre todo porque bueno el equipo cuando ha tenido que jugar ha jugado cuando ha tenido que pelear cuando los últimos minutos estábamos con 10 había que ponerse en el mundo de trabajo la gente ha respondido y sobre todo muchos chavales jóvenes que estaban en los últimos minutos y que incluso Amado el juvenil que debutaba hoy y creo que que ha respondido con crece con la confianza que le damos y eso la sensación de que el equipo hoy pues ha dominado el partido ha sido capaz de controlar el campo que no está en buenas condiciones y somos capaces de generar fútbol y de crear ocasiones y la verdad que sí que me voy contento el partido de hoy el próximo domingo los rojillos no marcharán muy lejos jugarán en tierras gaditanas contra el Conil club de fútbol que por ahora solo lleva un partido ganado los conjuntos sanroqueños de primera y segunda andaluza cádiz club deportivo guadiaro y club deportivo san bernardo han cosechado sendas victorias en casa en los encuentros correspondiente a la tercera jornada en estas categorías regionales el club deportivo san bernardo salió victorioso por 2 a 1 frente a la espera club de fútbol este domingo a mediodía en el albertumbría de la estación tras este encuentro el sández lleva ya 6 puntos y se ubica en la sexta posición de la segunda andaluza cádiz el próximo fin de semana juega en casa del atlético sanluqueño b que sigue sin estrenarse en el puesto 16 de la tabla de la clasificación general por puntos por su parte el guadiaro que jugaba a las 6 de la tarde del domingo le ganó al jerez industrial por 2 a 0 en el campo de la unión lo que le supo muy bien a los rojillos del valle tras la derrota encajada la semana anterior ante el vejer balompié el guadiaro se encuentra séptimo con 6 puntos el próximo domingo a partir de las 5 y media de la tarde juega el primer derbi será ante el tesorillo ubicada en el decimoséptimo puesto con el único en punto que ha cosechado hasta el momento fruto del empate este domingo contra la roteña a domicilio de esta por ahora sigue un tiempo más que favorable acercándonos al otoño como estamos centro óptico sanroque les ofrece el tiempo este es el tiempo previsto para este martes continúan los cielos despejados en la zona con temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 18 de mínima el viento soplará de poniente moderado en la primera mitad del día para girar a sudeste flojo por la tarde centro óptico sanroque les ofrece el tiempo cinco noticias son las que introducen nuestros titulares en este día de hoy día 18 de septiembre el ayuntamiento planea para el próximo curso nuevas ayudas en educación el alcalde presenta un balance muy positivo de la temporada de playas 2017 Ruiz Poix califica de insatisfactoria la visita del ministro Dastis la caixa reparte 412 kits escolares para familias con pocos recursos de sanroque el alcalde llama a la responsabilidad social de las empresas para que incorporen a los 60 empleados sin su progar de masa y así terminamos más información sanroque.es multimedia sanroque.com multimedia las redes sociales y aquí de nuevo en canal sanroque televisión por cierto también en canal sanroque radio con Belén López cada día de lunes a viernes a la una hasta mañana ¡Suscríbete al canal!